¿Cómo no? Por favor, hacemos música de música sabrosa. ¡Señores y señores, seguimos gozando! ¡Viene! ¡Señores y señores, nos complace presentarles la parrandita de Pascualillo Colónado! ¡Para todo el Perú! ¡América y el mundo! ¡Con sabor! ¡Eusatex! ¡Y te exiles de la Cruz! ¡Con mucho adiós, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Hombre y mujer con las manos arriba, bien arriba Recuerdo el momento que te conocí, de tus lindos ojos me enamoré, de tus labios color de manzana Recuerdo el momento que te conocí, de tus lindos ojos yo me enamoré, de tus lindos labios yo me ilusioné Ayer por la tarde, queridita pasar, ayer por la tarde, queridita pasar Tú no me has perdido, te juro mi amor, tarde o temprano volveré con ti Algún día volveré a tu lado Con sabor Con sabor a cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia sabrosa El amor del rey masculino El amo y señor De la carretina sin real Para todo el Perú, América y el mundo Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Hacemos tres Regresa mi amor, te esperaré Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor, te esperaré ¡Ah! La señora Milagros Corazón ¡Ah! 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 ¡Ah!